Música Estoy desarrollando lo que son productos deshidratados, un poco para hacer al mercado este tipo de frutas o esta presentación de frutas que se puede llamar que son nutricionales, son naturales tienen baja concentración de calorías me ocurrió ofrecer productos, frutas, que son naturales simplemente con bajo contenido de agua el flujo de caja, que yo muy poco conocía de este tema sus asesoramientos también es muy importante porque me está ayudando bastante en el logotipo, lo que es el financiamiento inicial que es fuerte Música 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 Música